Sí, hay novedades. ¿Quién va ganando? ¿Quién vota el hincha para que se quede en la 1? ¿Me repite, por favor? Ronnie Fernández, 60%. ¿60%? Sí. Bueno, ese 60% hoy, porque tenemos información de hace muy poco, que obviamente va a tener que cambiar el voto, porque Ronnie Fernández ha sido notificado, notificado, sin esperar el partido amistoso del viernes, que no sigue en la Universidad de Chile. Es otro de los jugadores que parte, tiene que dejar la institución, tiene que buscar otro horizonte, tiene un año más de contratos, pero no va a continuar en la Universidad de Chile y ya ha sido informado por parte de Gerencia Deportiva, cuerpo técnico, que el jugador no va más. Al igual que Pablo Oranguiz, como ya se le hizo saber hace un tiempo atrás, el jugador va a partir a New Orleans, ya tiene todo acordado, pero Ronnie Fernández, quien sigue entrenando acá en el Centro Deportivo Azul, seguirá entrenando mientras está en la búsqueda de club, pero ya por lo menos él lo sabe, de que no están los planes para 2023 en la Universidad de Chile. Así que comienzan ya los movimientos por parte del cuerpo técnico en esta confección de plantel 2023. Y me da la sensación que esto también se debe a la confirmación, todavía no es oficial, pero ya pasó los exámenes médicos, ya lo habló ayer Manuel Mayo en conferencia de prensa, sobre Nicolás Guerra, la llegada de Nicolás Guerra, más Cristian Palacios, más Leandro Fernández, hacían prácticamente imposible que Ronnie Fernández continuara en el club y por lo menos ya se le ha notificado que no sigue. Bueno, primero llamaba la atención el alto porcentaje de Ronnie Fernández. Sí. No por quién era, digo por el porcentaje, 60%, o sea, se despegaba mucho de los otros. Sobre todo porque hace poco tiempo atrás preguntábamos eso mismo a la inversa, digamos, ¿a quién sacaría si era el que avanzaba? Entonces... ¿Eran con las mismas opciones? Ahí mi memoria me falla, porque... Ahora, de los cuatro jugadores que estaban ahí, el que más minutos tuvo, me parece que fue él, con Tatia seguramente. ¿Qué más jugó? Con Quema, ya. Pero sí, nos convertió en pocos goles. Empezó bien, pero después se fue quedando y convertió en pocos goles. Y lo increíble es que fue un año también donde pese a esta actuación que tuvo muchos ahí, a lo largo del año, lo catapultó a la selección chilena inclusive, o sea, no nos olvidemos de ese paso de Ronnie Fernández. Jugó con Brasil algunos minutos. Exactamente, entonces fue un año como de dulce y a grasa para Ronnie, tuvo varios pasajes bien diametralmente opuestos. Más a grasa diría yo. Siento, por cómo vio la U, por cómo le cajeron las críticas, por su producción personal en el equipo, no sé. Igual, dentro de las opciones que estamos viendo acá, Luis Felipe Gallo casi ni jugó, Jason Vargas lo mismo, Ignacio Tapia fue muy criticado también cuando tuvo sus oportunidades, pero bueno, ya ratificado lo que nos dice Marcelo, es uno de los cambios grandes que viene también para la U con un jugador que también estuvo metido en algunas polémicas, Marcelo. Capitanía. Claro. Sí. Es verdad. En la lucha interna. Yo te diría, como dicen ustedes, que comenzó bastante bien, de hecho, bueno, le hace un gol en los partidos amistosos de verano a Boca, en sus primeros partidos, un muy buen gol de cabeza, después en el campeonato a la Calera, a Antofagasta, en las dos primeras fechas, se llevaba dos goles, después en el partido donde casi no se salva nadie, pero con, sí, en el partido que casi no se salva nadie, que es con Colo Colo, el Monumental, en ese 4 a 1, ahí le hacen dos penales, penales, claro, que pierde Palacios, después anota uno, pero los dos penales se lo hacen a Ronnie Fernández, entonces, en las primeras fechas era de los más destacados, con Escobar era de los más destacados, lo lleva a la selección, juega en Brasil, por ejemplo, en ese partido eliminatorio, y después, después del receso, después del receso viene la debacle, su último gol se lo hace a Colo Colo precisamente, y después pasa más de mil minutos sin poder convertir, siendo capitán, con controversia en redes sociales, con situaciones que obviamente están alejadas un poco más de la cancha, y que al final lo llevan y termina la última semana prácticamente agarrando sacombos, en un conato, con Cristóbal Campos, entonces, claro, fue decayendo la figura de Ronnie Fernández, comenzó bien, pero obviamente no termina bien, su periodo en la Universidad de Chile, él, cuando se fue a hacer los exámenes médicos, las mediciones físicas, hablaba de que, él, él quería quedarse, él quería cumplir su contrato, él sentía que, necesitaba mejorar la temporada, que habían sido solo cinco goles, y que podía entregarle más a la Universidad de Chile, bueno, decisión tomada ya por parte de Pellegrino, por parte de la Gerencia Deportiva, que Ronnie Fernández no continúa, y en más de la lista que aparece en votación, ahí que nosotros llevamos a votación, quizás el que más chances tiene, hoy, de continuar, es Ignacio Tapia, y eso es porque, en los entrenamientos que ha tenido junto a Pellegrino, en estas, casi dos semanas, es uno de los que más ha destacado, y Pellegrino de defensa sabe, porque él fue defensor central, por lo tanto, me imagino que, no solamente se va a quedar con, con los tres más nombrados, que son, Casanova, Domínguez y Saldivia, sino que tiene que tener alternativas, y dentro de esas alternativas, Ignacio Tapia aparece como, el cuarto central, más Yair Salazar, que es un juvenil, que también, está bien evaluado, podrían ser los cinco centrales, que tenga la Universidad de Chile, para esta temporada, pero sobre las decisiones, ya hay una tomada, o dos tomadas, la de Aránguiz, la de Ronnie Fernández, sobre el resto de las decisiones, ¿hay algún plazo, alguna fecha, algún estimativo, por, ¿qué pasó? estornudón, ¿estornudón? 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 Sí, ¿hay alguna, alguna fecha, algún estimativo, por parte de la gerencia deportiva, para que, se sepan, los jugadores, las salidas, de los otros jugadores, de la Universidad de Chile, esto fue lo que, decía, el gerente deportivo, Manuel Mayo. Entendemos, que hay jugadores, que, que, que si no van a seguir, lógicamente, necesitan ir a otro lugar, pero tampoco, uno se puede, apurar al tener, un entrenador nuevo, sería más fácil, si tuviésemos un entrenador, que ha estado todo el año, con nosotros, y tiene, una cosa es ver a los jugadores, por video, otra cosa es los informes, que yo les puedo haber entregado, y otra cosa es verlo, en, en la cancha, en el entrenamiento, y todavía, ni siquiera jugar un partido amistoso, entonces, hacer una evaluación, tan temprana, tal vez nos podría llevar, a algún error, por querer apurarnos, entonces, no, perdona, pero no te puedo, decir una fecha, tan concreta. Claro, están los informes, de gerencia deportiva, están los, de días de entrenamiento, pero bueno, falta verlos también, en alguna exigencia mayor, esa será este viernes, a puerta cerrada, con Lautaro Ewing, ahí varios jugadores, se jugarán su chance, varios jugadores, sabrán si siguen, para 2023, o definitivamente, tendrán que, seguir el rumbo, de Pablo Aránguiz, y de Ronnie Fernández, quienes no continúan, en la Universidad de Chile, Felipe Seymour, es otro de los que, ya fue informado, o con los cuales, se comenzó a conversar, antes del inicio, de la pretemporada, ya serían tres, jugadores con continuidad, que no continúan, pero bueno, sobre esta decisión, de Ronnie Fernández, tiene mucho que ver, la llegada de Nico Guerra, también lo habló Manuel Mayo, en gerencia deportiva, las razones, de por qué, un Nicolás Guerra, que se fue de la Universidad de Chile, muy cuestionado, y criticado, y que por eso, sale de la U, hace dos temporadas atrás, hoy regresa, quien le vieron en la U, para poder, llevarlo nuevamente, acá al Centro Deportivo Azul, es la palabra, del gerente deportivo, ha avanzado mucho, en ser muy, preponderante en el juego, muy decisivo también, no solo anotando goles, sino, asistiendo a sus compañeros, aguanta muy bien la pelota, yendo a retroceder, juntando pases, puede jugar, ha jugado de centro delantero, ha jugado de extremo, ha jugado de segunda punta, da muchas variantes también, es un jugador, que además, quiere mucho al club, él quiere venir, ha hecho un esfuerzo, muy grande, por si se concreta, hasta por venir. Bueno, ahí está entonces, la Universidad de Chile, que, se desprende, de Ronnie Fernández, así los canteles, siempre ocurre así, cuando se arman, se controla los canteles, llegan algunos, se van otros, el tema es que, había avanzado, había pasado el tiempo, y uno, claro, se quedaba con que, si la decisión no fue inmediata, que pasó en el camino, hay jornadas de práctica, entrenamiento, se van, y los entrenadores, van divisando, van encontrando, cuáles son, las falencias, que quieren, el tema es que, claro, como no se produjo al tiro, cuando llega, eso es lo, lo que hace noticia, que él, parte el proceso, con la Universidad de Chile, el caso de Ronnie Fernández, y no va a seguir, pregunta, es chileno, él, por su carrera, le facilita seguramente, la tarea, muchos clubes, lo van a querer, además, no me cabe duda, acá por lo menos en Chile, se van a interesar por él, y cómo va a barajar en materia ofensiva a Universidad de Chile, esta salida, insisto, con un jugador que en algún pasaje hizo buenas migas con Palacios, que es, que terminó siendo el goleador del año, que fue capitán además, no lo dijimos. ¡Gracias!